Buenas noches, convocamos esta rueda de prensa para hacer saber que nos separamos del Mazarrón Fútbol Club y salimos por nuestra cuenta con el Mazarrón Fémina al no llegar a un acuerdo. Como bien sabéis, también aprovechamos para dar las gracias a Javi por la temporada pasada, que conseguimos el ascenso y queremos también decir que esta temporada hemos firmado una entrenadora, Alba Prieto, y un segundo entrenador, Marco Jiménez. Buenas noches, hemos reunido aquí en esta rueda de prensa un poquito para explicar que esta temporada vamos a salir por nuestra cuenta, solventamos así la afiliación que tenemos con el Mazarrón Fútbol Club, hemos intentado que la cosa siguiera hacia adelante, pero la actual directiva del Mazarrón nos ha querido contar con nosotros, cosa que lo vemos totalmente de manera efectiva, es totalmente cordial, ellos no han querido continuar con el proyecto, no han confiado en nosotros, entonces pues nosotros hemos seguido por nuestra cuenta y nada, esta temporada queríamos informar así a la afición y a nuestros seguidores que el año pasado estuvieron con nosotros en todo momento, en todos los partidos y creo que merecen saber un poquito la verdad y también informar un poquito y saber que nuestro pacto, nuestro acuerdo con el Mazarrón ha llegado a su fin y de manera cordial, ellos tenían un plazo para darnos una respuesta a una serie de cosas, así nos ha ocurrido y entonces pues nos dedicamos a informar eso, el club va a seguir siendo como Mazarrón Fémina, vamos a seguir representando al pueblo con un proyecto con muchas ganas de competir en una nueva categoría, en preferente, aprovechaba también el momento para dar las gracias a Javier García por la gran temporada que hizo el año pasado, no hemos podido continuar con él debido a que él tenía otro tipo de proyectos y demás y nada, pues hemos contado con la experiencia de Alba Prieto y de Marcos Jiménez como entrenadores del proyecto y es un proyecto que tenemos mucho entusiasmo de que empiece la temporada, prometemos a la afición de que vamos a dar todo y que estamos formando un equipo muy muy bueno y muy competitivo para dar el callo en esta nueva categoría y básicamente eso lo queremos informar a nuestra afición y ya enfocarnos en esta nueva temporada 2021-2022 en la que vamos a darlo todo.